Estamos ahora presentes en la Escuela 741 de Las Palmas, que ha sufrido daños también después del tornado que azotara el día viernes. Y dialogamos con el Vicedirector, Daniel Balcaza, quien nos va a comentar en qué situación se encuentra este establecimiento y el dictado de clases sobre todo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Luis. Gracias por tu presencia, como siempre, acompañándonos a esta institución. Bueno, como vos podrás observar, cayó un eucaliptus sobre la estructura de la escuela, causando grandes daños en por lo menos uno de los salones. Va a venir infraestructura escolar a ver si los otros salones que están aledaños a ese salón están en condiciones o sufrieron algún tipo de daños. Supuestamente tendrían que venir hoy, pero bueno, no sabemos el horario y el día que van a venir a hacer la observación. ¿Y el dictado de clases? El dictado de clases, hoy, por ejemplo, se tomó el programa Aprender a los Chicos de Sexto Grado. Ellos nos habían solicitado que vayemos un poco acá a este sector, ¿no es cierto?, para que los chicos no puedan estar pasando de un lugar a otro, más por el cuidado de los niños. ¿Alejarles del peligro? Sí, alejarles del peligro. Creo que esta tarde se termina con eso y mañana normalmente ya va a haber clases. ¿Mañana? ¿Estaría confirmar eso? No, no, ya está confirmado ya porque buscamos otros salones alternativos, inclusive la escuela especial nos presta algunos salones para que se puedan dictar normalmente las clases. Entonces, ¿estaría confirmado para el público televidente, alumnos y docentes? ¿Mañana, miércoles, se estaría dictando normalmente las clases acá? Sí, Luis, como te dije recién, mañana ya normalmente el dictado de las clases. Yo recalco el día miércoles porque como esto se ve, va a haber el martes, miércoles, jueves, entonces ya para que se entienda bien clarito que es el día miércoles para adelante estaría ya dictando clases. Correcto, así es, Luis. Lamentablemente, ya te digo, por precaución, nos tomamos estos días para hacer la evaluación. Nosotros no, sino la gente que está capacitada en esto, va en infraestructura escolar, como te dije, que ya hicieron la primera presentación. El día sábado vinieron, sacaron fotos y llevaron un informe. Bueno, y al margen de, bueno, esto sería lo más grave, ¿hay otros daños dentro de la escuela? ¿Ha sufrido algún otro daño con el granicio y el viento? Sí, Luis, podría observar allá, se voló el techo de lo que es el comedor escolar, todas las chapas se desprendieron y también ellos han anotado todo lo que pasó en ese lugar, en ese espacio, que se ocupa justamente como comedor escolar. Bueno, espero que esto se solucione pronto y, bueno, estaríamos, como siempre, en la buena y en la mano a su entera disposición de ustedes y todos los establecimientos escolares. Bueno, te reitero, Luis, gracias por tu presencia y sabemos que esto va a llevar a la comunidad. Vamos a necesitar un tiempo prudencial seguramente para normalizar lo que es la parte edilicia de la escuela. No tenemos un tiempo estimado, pero ojalá sea lo más antes posible para el bienestar de los alumnos. No tenemos un tiempo para el bienestar de los alumnos. No tenemos un tiempo para el bienestar de los alumnos. Gracias.